Llegando la fiesta del sol, en mi comarca. En el sonido de este canto, la vida busca un destino ya forjado, mis manos frías ahora tocan nuevos campos. Fiesta del sol en el Chincha Suyo, como hace 500 años, gracias hermanos visitantes, por este encuentro con nuestra cultura. Llegando la boda. Es el dron. Vamos a parar allá. Mami, la manta. Triste, Jamie. Parate, mami. A ver, tiene que ir, mami. Parate, parate. Ahí sientes, sí, sientes. Parate, mami. Ahí también. ¿Y tú sobre más tres gorretas? No quiere. Ah, es más mal. No quiere. Parado. Arudita, sí, pues, como Jimmito. No quiere encargar. Ve, debajo. No se puede. Las zinistas, las empresas de los sugerirán y tratan sus caras. No quiere acercar, no quiere acercar. Ahora, ni implementa el mapa. No quiere acercar, no quiere acercar. y saludos a su pueblo. ¡Vamos para la propia Quinta! El pueblo, el señor de 37 de cimiento, segura su cerebro en el chinchazuyo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Dice, todos ganemos este día. 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 Dice, todos ganemos este día.